¿Sabías que la marca Pepsi tuvo un equipo de fútbol en primera división? Con una historia corta y con pocos reflectores, la empresa Pepsi tuvo su equipo en la Liga de Guatemala. Hay muy pocos datos sobre el equipo, pero aquí te traigo algunos, y es que ascendió en 1966 y en el 68 debutaría en primera división, contra los venados de Sushi, en un partido que terminaría en empate y así conseguirían su primer punto. En esta temporada sumaron 11 victorias en 27 partidos, terminando en cuarta posición y a un punto del tercer lugar. Su segunda y última temporada, en la temporada 69-70, solo registraron 6 victorias y tuvieron que jugar el repechaje, contra equipos de la Liga de Ascenso. Al finalizar la temporada, el equipo desapareció.